Con servicio preventivo, realizamos un operativo en el sector de techo propio. Fue la aprehensión de dos ciudadanos, asimismo un vehículo reportado como robado, en lo cual estos ciudadanos con actitud inusual quisieron hacer diferentes maniobras, diferentes causas que no estaban acorde a la ley, debiendo indicar que se procedió a la aprehensión y asimismo a la aprehensión del vehículo, procediendo a poner a órdenes de la autoridad competente. Debo indicar que estas dos personas tenían antecedentes y asimismo anteriormente fueron aprehendidos, en lo cual ellos recién salieron de la cárcel. ¿Es una banda formada de acá del Ecuador? ¿Son de otras nacionalidades? Ellos estuvieron anteriormente con antecedentes, presumiblemente de la Organización de los Lobos, en lo cual el día de ayer fueron aprehendidos, puesto a órdenes de la autoridad competente, las diferentes investigaciones deran lo pertinente. ¿Al momento de su aprehensión únicamente encontraron el vehículo reportado como robado? Sí, únicamente el vehículo reportado como robado, asimismo indicios de partículas, de sustancias sujetas a fiscalización, en el cual se procedió a las diferentes aprehensiones. ¿Todos son ecuatorianos? Son ecuatorianos, sí, lo que es el uno de Guayaquil y el otro de Esmeraldas. ¿Desde cuándo se vienen realizando estos trabajos? Las diferentes tareas de gestión investigativa, nosotros realizamos previa coordinación para poder realizar estos operativos. ¿Sorprende que estén en libertad nuevamente? Ustedes saben que no puede estigmatizar el trabajo que realiza Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, nosotros como policía realizamos las detenciones a pensiones y ellos determinan lo pertinente. ¿Si estigmatiza o recibieron una sanción? No puedo estigmatizar, como les digo, el trabajo de ellos. Nosotros como policía nacional realizamos las aprehensiones, detenciones y ponemos a ordenes de la batidora competente. Policía Nacional, a ustedes, a nuestra comunidad, de esa manera para salvador, igual siendo importante las denuncias respectivas de nuestra comunidad, para nosotros igual tamizar, buscar estrategias para igual combatir los delitos que se cometen aquí en esta jurisdicción.